Bueno, 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 el sol ya empieza a aflojar, todavía da, pero bueno, ya afloja, vale, pues nada, a ver cómo me encuentro, porque normalmente, después de una paradita así un poco, que no estás entrenando de continuo, pues bueno, no va uno igual de bien, ya veremos, hoy además voy muy cargado, debo llevar como tres y medio, o tres doscientos, tres cuatrocientos, a ver si cuánto afronta y todo, tres y medio seguro, cámara y todo, pero bueno, solo mochila mejor serán tres kilos, tres cien, casi dos de agua, más, el pastel, barrita, plátano, no sé, no sé, bueno, más unos cuatrocientos de mochila, jajaja, ponemos los tres kilos seguro que en mochila van, bueno, cogemos un cortafogos, bueno, este es un caminillo que siempre hago, es el origen, digamos, de la ruta, ahora mismo, para llegar aquí, llevamos tres kilómetros, prácticamente, hasta llegar aquí, un poco de urbanización, un poco, alguna triadería, y el trocillo que he grabado antes, pero más o menos, hasta ya empezar bien, montaña, tres kilómetros, mira, otras veces subo por aquí, otras veces vengo de aquí, ahora vengo de aquí, y vamos para allá, esto ya, esto ya por lo menos, en verdad que el sol estaba medio así, pero todavía daba, aquí ya hay sombra, y aquí ya iremos un poco mejor, además el primer tramo ese, era más bien subida, y bueno, se nota que no, no estoy igual que siempre, ¿no?, de fino, bueno, estamos en la montaña y otra vez, un repechoncito aquí pequeño, salimos a un carril más ancho, y luego ya iremos al que antes era un bosque, pero que como hubo huracanes aquí en Cataluña, que no lo han dicho, pero eran huracanes, pues el bosque se lo cargó, se quedaron un montón de árboles torcidos, y se los han ido cortando, pero eso es curioso, que aquí también hay huracanes, lo que pasa es que, claro, no queda bien decirlo, solo queda bien decirlo para Estados Unidos, aquí nunca hay huracanes, nunca pasa nada, mentira, bueno, ya han arreglado esta valla, que antes estaba toda rota de los árboles que se han caído para acá, ya lo han arreglado, y árboles que había a los lados también han tirado bastantes, pero que se notan, he cortados todavía, muchos, bueno, adelante, ahora sí que está ocultando el sol, y ahora ya va a bajar un poquito la temperatura, ya vamos a poder correr un poco más ligeros, mira el pequeñajo, ya veréis cuando se mueve, se ha quedado quieto porque él piensa que no lo he visto, ¿ves? él piensa que no lo he visto y está, ¿lo veis? ahora, está inmóvil, pobrecito, chiquirín, ¿lo veis? qué guapo el conejillo, mira, mira, ay, pobrecito, vamos a dejarlo que se oculte, ya se ha escondido, bueno, ahora pasaremos, se ha metido por aquí, a nosotros a lo nuestro, ay, pobrecito, todavía sigue ahí oculto, venga, bueno, ya habéis visto el conejillo, qué mal estaría, que yo dijera, pobre conejillo, luego fuera al supermercado, fuera al restaurante, y dijera, ¿qué quieres? conejo con el arioli, estaría bastante mal, ¿no? entonces, yo por lo menos intento ser coherente, si no me gusta verlo, ahí como lo matan, por ejemplo, que lo cacen, por ejemplo, porque luego sería capaz de ir por ahí al supermercado, coger la bandeja, venga, para adentro, a comérsela, pues no, yo no lo hago, bueno, bueno, ya, esto es otra cosa, cuesta abajo, qué menos, ya me la tenía que, merecida, ¿no? la cuesta abajo, por lo menos, ¿no? una cuesta abajo, qué menos. el bosque está para adelante, está para adelante, el bosque fantasma, que ya no hay árboles, qué pasada de mosquitos, qué pasada de mosquitos, increíble, mira, no sé si lo veis, mira, ¿veis los vencejos? a toda leche, mira, mira cuántos moscitos, madre mía, ¿lo veis? moscas, pero hostia, vienen aquí los vencejos, claro, porque están aquí, recuerdaos conmigo, que dicen, aquí nos acercan los pájaros, y se esconden, pobrecillos, bueno, dos caballitos, acaban de pasar, bueno, bueno, 11 kilómetros prácticamente, quedan a 100 metros, y, ah, vale, vale, digo, ¿para qué he parado? madre mía, ¿para qué he parado? para esto, musiqueta marcheta, creo que se oye, ¿no? caña, 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 bueno, pues nada, una puesta de sol guapilla, ¿eh? qué guapa, esto es una pasadita, ahora ya sí, ya no hace calor, bueno, no sé, ahora 25, 26 grados, pero bueno, ya no castiga, guau, cómo ha pasado el pájaro, bueno, bueno, pues nada, vamos a seguir, que estos vídeos son de correr, en teoría, no son aquí de estar, ¿cómo se dice? saboreando, ¿no? el camino, bueno, seguimos, caña, caña, guau, ya estamos, ya estamos, ya se me ha metido un ojo, no, 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 sí, bueno, no se me ha metido del todo, pero, más o menos, aquí va a haber que no correr en mucha velocidad, un poco de todo así, hacia abajo, es lo que decía, las gafas son necesarias, cuando llegues a atardecer, son necesarias, cuanto más, más velocidad, peor, aquí hay algo menos, 13,900, ¿qué toca los 13,900? para ser energético, y en este caso pegaré un pequeño trago de, de zumo de naranja que llevo, y poco más, le daremos caña, prepararé las isotónicas un poco, las mezclaré, tengo que meterle un poco más de carga, que la he hecho floja a una, tengo que meterle, pero llevo polvo seco para hacer isotónica, lo hago, llevamos 14, y me tiro para abajo, un pelín más de izquierda, luego, para allá, un poquito de esa carretera, Santa Hulare, un poquito hacia Riels, y bueno, hacia Vigas, y ahí, hago dos kilómetros, dos y medio, más o menos, y vuelta, y saldrán 33, 33 kilómetros aproximadamente, venga, 16 kilómetros, ahora mismo, 16,40 metros, desnivel, antes, ahora no está la pantalla, pero, marcaba 520 y pico hace un ratito, 550, no ha llegado a 550 todavía, positivos, ya estoy alargando, el último kilómetro, se me ha acabado el camino de tierra, y ahora tengo que coger este trocito, si no, no iría hacia adelante, sería como dar vueltas, por la montaña, así que para adelante, en 17 y me vuelvo, corriendo, venga, bueno, 17, vale, estamos en el Condis de Vigas, bueno, no se verá, porque esto como no me alarga mucho, San Fernando y Tominas, está a la izquierda, arriba es del Falle a la derecha, pero bueno, hay que hacer, como 3 o 4 kilómetros más, por carretera, en este caso, hay algún camino al lado del río, pero no lo conozco, está como impracticable, vale, entonces, bueno, nos volvemos, 17 kilómetros ya llevamos, y, dos horas, dos horas clavadas, dos horas, con todas las pérdidas de tiempo, todas las paradas, todo, todo incluido, como en los hoteles, he incluido, bueno, pues venga, empezamos la vuelta, me tengo que venir aquí, al centro del pueblo, para llegar a, a acabar los 17, madre mía, bueno, bueno, ahora ya cogemos, el puente del río, al lado, a ver, todavía, todavía es por aquí, o no, espérate, que no me líen, que rápido se vea uno, sí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, espero que se vea, aunque se vea muy de día, que esta cámara, eh, aclara mucho la imagen, y a veces yo digo, uy, que ya se ve menos, y decir, hostia, si en el vídeo, si diréis, si se ve perfecto, es que la cámara, aclara más, en vez de ser como las cámaras, antiguas, que tenía que oscurecer, digamos, la realidad te la oscurece, esta la realidad, te la aclara, entonces, ahora está, bastante ya tibio, y en cambio, seguro que se ve de día, igual que el último vídeo, que tengo, grabado allí en Blanes, que a las 6 de la mañana, que estaba como esto, así, como, o más oscuro, y parecía que era de día, pero si parece, eran las 8, y eran las 6, bueno, seguimos, bueno, creo que algo grabará, aunque estamos en zonas así de bosque, pero como esto aclara tanto, supongo que algo grabará, bueno, pues, son las 10 menos 10, estamos volviendo, acabo de llamar a mi mujer, y dice, entonces vienes para las 12, digo, a las 12, pero claro, digo, dos horas, claro, son las 10 menos 10, o sea, que prácticamente, si he tardado dos horas en ir, tardaré como mínimo dos horas en volver, o más, así que, sí, sí, la broma va a ser ir por 4 horas 10, más o menos, o 4 horas y algo, y, eso, 34 kilómetros, 4 horas, más o menos, bueno, pues seguimos dándole, que ahora no te puedes parar, como te pares, no llegas, venga, hasta luego, un chiquitajo está cruzando, parece una ratilla, pero es un pobre erizo pequeñito, casi ni me ve el tío, ahí se queda, está el chiquito, está escondido, tienen que ir con cuidado los pobres, porque claro, cruzan y los coches, y los pueden pillar, bueno, llegamos a la fuente, aquí en un parque, esto es, en, Camp Maspong, urbanización Camp Maspong, creo, agua, agua, hay agua, que bien, pues venga, voy a, a montar isotónicas, venga, no hemos perdido, 13 minutos, nada menos, en hacer eso, porque además, es una señora que me preguntaba, por golesa de Montserrat, desde aquí, imaginaos desde aquí, el quinto infierno, que está delante de Olesa Montserrat, ya he explicado, para coger la autopista y tal, y bueno, pues ya digo, todavía he perdido más minutos, pero bueno, 13 minutos, llevamos 3 horas 11, y ya es 3.23, cuando hemos empezado ahora a correr, así que, malos tiempos, malos tiempos, pero bueno, he montado isotónica nueva, y veo agua, he comido otro pastel energético, para variar, no he empezado la barrita, aquella concentrada, porque, me sabe mal empezarla, para darle un bocado, bueno, seguimos, al final, nos tenemos que meter al camión de montaña, porque, bueno, no nos tenemos que meter, por ir por otro lado, pero al acercarme a la fuente, me he acercado ya tanto, que digo, ya no, me meto otra vez por la montaña, y ya está, ya me quedan unos 7 y medio, a la casa, así que no creo que meten, muchos calambres, en 7 y medio, vale, saldrán esos 33, 34 kilómetros, vamos a meter el foco fuerte, porque vamos a ver, vamos a meter, el potente, la antorcha, jeje, bueno, bueno, pues venga, claro, voy a grabar, voy a concentrarme en el camino, bueno, salimos del bosque, ya tenemos la carretera aquí al lado, ya no estamos tan solitarios, increíble, he visto, dos personas que iban andando a juras, una pareja, bueno, pero bueno, creo que a estas horas de la noche, por ir solos por la montaña, ya hay ganas, bueno, quien diría, no que yo, que esto a mí, pero bueno, bueno, pues salimos a la carretera, arriba esto, bueno, ya estamos aquí, agarramos, bueno, a ver, espera, para el frontal, bueno, pues hemos acabado, no quiero despertar mucho a la gente de la zona, a ver si estoy, pero lo hacemos así con la farola, ya va bien, 1440 positivos y negativos, 1440 para arriba y 1440 para abajo, cero por hora, estamos parados, 4 horas 27, 34 que van andando, 34,610 kilómetros, hemos hecho, he hecho, más bien, más que hemos hecho, he hecho, vale, pues aquí lo dejo, lo veo también, vale, pues, iba a comentar algo, pero ya no me acuerdo lo que era, bueno, el tema de los calambres, yo creo que, por un lado, la isotónica que he preparado, por ejemplo, hoy la he hecho con, con la bebida aquella de gas, que tiene mucho, y le he metido, bueno, le he metido un tercio, tampoco era tanta, no sé, un tercio de gas, de gas, de bebida esta de gas, como de mucho, digamos, muchos minerales, a lo mejor llevaba muchos, quizá para el calor que hacía, no lo sé, y luego llevaba otro tercio de agua, y otro tercio de isotónica Ugrade, y una cuchara de maltodextrina, eso sí, no le he puesto un mal de fructosa, para que fuera más floja por el calor, y quizá luego quedaba corta, y luego le he reforzado con la que llevaba hecha, no sé muy bien, qué es lo que ha fallado, si se ve el calor, la isotónica, y un poco el que llevo, quizá lleve un mes totalmente sin correr, he hecho otras cosas, pero correr no, y claro, meterse 35 kilómetros, un mes parado totalmente, ni haber corrido 10, pues quizá es por ahí el tema, ¿no? Venga, hasta otra, que vaya bien todo.